El Arraso El Arraso También trae más maquinaria y muy buenas materias Para desclavar los rieles y hacer los cambios de vida Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robar el tren que viene de verme pillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color Te he robado de grandes y máquinas de vapor Málame un santo oíñito y agarraron a José ¿Sería por sus oraciones que su madre le rezaba? ¿O sería su buena suerte que a José no le tocaba? En las cumbres de un verde mesquite Vicente cantaba un jilguero Y decía en sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entender Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, viente mi vida Mirad que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viente mi vida Por lo pasado yo te perdono Música 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 Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano O de plano me mande a la tumba Música Vuelve, vuelve, viente mi vida Mirad que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, viente mi vida Vuelve, viente mi vida Vuelve, vuelve, viente mi vida 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 Una palomita blanca, de chiquito colorado Ayer yo la vi llorando, en las cumbres de un guayabo Urruco, urruco, le cantaba el palomito Urruco, urruco, que volvieras tu niñito En las cumbres del guayabo, muy cerca del palomar Allí estaba la paloma, llorando sin descansar Urruco, urruco, le cantaba el palomito Urruco, urruco, que volvieras tu niñito La raza de Pedregal, el saludo Amigos de Tarzuela y amigas de Peñasco Vuela palomita, vuela, vuela por esa carrera Ahí te estaré esperando, aunque de dolor me molera Urruco, urruco, le cantaba el palomito Urruco, urruco, que volvieras tu La raza que le gustan las viejas Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zancas de una dama Al lomo de un buen caballo Vago a ver a mi ranchera Aunque me siento buen caballo Me pierden unas caderas A un cuaco nunca le fallo Y a una dama lo que quiera Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El puse de una montura Y que los hará una dama Y así ya después he muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis domicios Dos lobos de un buen caballo Y las zancas de una dama Cuando me muera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero forrara El puse de una montura Y que los hará una dama Y así ya después he muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mis domicios Los lobos de un buen caballo Y las zancas de una dama Más pa' allá Más pa' allá Más pa' allá Hay mucho lugar pa' allá La lealtad de un pistolero Se aplaude y se admira Porque son hombres completos Nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario A los que traen la vida Cuando cumple años el jefe Siempre salen los regalos Unos doyetea en cementales Otros traen carros del año Otros arriesgan su vida Y el regalo sale caro Se dio cuenta barbarino De un acérrimo enemigo Era el que más estorbaba Y él emprendió su camino Iba a rifarse su suerte A buscar a aquel bandido En 1911 Les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos Y a un primo hermano también Un jueves 20 de abril Como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Fue don Armonico de luna El que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Mariano Pérez decía Muy más hizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de corredones Dabino Pérez Dabino Pérez le dijo Déjalo ya por la paz Pues así nos convendría Gracias por Dios No digo más No digo más Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano Pérez le dijo Mariano para el oriente Como formando la cruz Vuela, vuela, vuela palomita Vuela paloma querida Dile al padre de los peres Que aquí terminó su vida Gonzalo Pérez le dijo Gonzalo Pérez le dijo Placemos dice ¡Sí! 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 Con su permiso señores Su atención les pido a todos Aquí les traigo el corrido Del famoso callal de oro Es un amigo sincero Y un hombre muy decidido Algunos quieren matarlo Pero no se han decidido Gilberto lleva por nombre Y Rodríguez su apellido Le dice en el cachastro En San Benito he nacido Los policiales de cruz Son banque Y lo ves a la mar Y el cachastro Les grita Dime No me han de matar Decía Gilberto Rodríguez No me van a desarmar Para que a mí me desarme Entraba ¿Cuál es la costa? El cachastro Gritaba con su pistola en la mano Entre los pollos pelones Se vea Se te dio el estado Y a con esta ingresión Aquí les cante a mi moro Aquí se acaba el corrido Del famoso callal de oro La solución La solución La solución De la solución Gracias.